Directorio Cultural, Ubicación y Mapa El Directorio Cultural de Cicultura utiliza la geolocalización como herramienta para ubicar de manera más precisa a todos los participantes del Directorio Cultural. Dentro de la vista de creación de la ficha, usted podrá seleccionar el apartado Ubicación. La primera casilla que podrá ver tiene como objetivo registrar la dirección del modo tradicional. Posteriormente, podrá especificar la provincia, el cantón y el distrito. Uno de los pasos importantes es marcar con un punto la ubicación que se está reseñando. Esto permite una ubicación más precisa de dónde se está llevando a cabo en el país esa actividad cultural. La colocación del punto en el mapa se hace de modo sencillo. Primero, con ayuda del scroll, podrá acercarse o alejarse y utilizar el mouse para movilizar y ajustar el mapa. De este modo, navegue en el mapa hasta llegar al lugar exacto en que quiere colocar el punto de ubicación. Una vez ahí, en la parte baja del mapa aparecen los íconos de un punto y una X. Para colocar la ubicación, haga clic en el ícono de punto. Lleve el puntero al sitio elegido. Cuando esté satisfecho con la ubicación del punto, dé clic en ese espacio. En caso de querer eliminar o de error, dé clic en la X y vuelva a repetir el proceso de colocar el punto. Si la actividad cultural que se reseña tiene más de una ubicación donde se realiza, puede seleccionar Añadir otro elemento para marcar una segunda ubicación. Una vez hecho esto, puede cerrar la pestaña de Ubicación y Continuar. Le invitamos a que observe los demás tutoriales que explican otras secciones de la ficha del directorio cultural. Gracias. 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 Gracias.